Nunca se renunció al pensamiento para aplaudir a Perón. Perón ponía, diríamos, armonizaba distintos pensamientos, pero no eliminándolos. Cuando aplauden a Cristina, ni saben que aplauden. Aplauden igual. Y la dependencia a un pensamiento ajeno, que ni siquiera expresa mucha riqueza. Entonces, gente de mi generación que pensábamos y leíamos a Marx, a Granchi, a Hegel, todo eso, para ver si hacíamos un mundo mejor. Les pareció que Perón era reformista y ahora les parece que Cristina es revolucionaria. Se equivocaron dos veces. Por exceso de jóvenes y por carencia de mayores. Entonces, mi generación es un fracaso. Y nosotros estamos históricamente atrasados en relación a Brasil. No tenemos ni un Lula ni una Dilma. No tenemos un Mujica. No tenemos un Tabaré. No tenemos una Bachelet. No tenemos esos candidatos. Sí, sí, sí. La pobreza política... Ahora, hablando de temas internacionales, ¿cómo enganchas esto con la muerte de Chávez y con lo que puede seguir sucediendo en el ámbito regional y el tema Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina? Esta línea que se formó con el encabezamiento de Chávez, que ahora no está más. La Argentina, cada país tiene su historia. El peronismo fue en el 45. La fractura y la bronca terminan con el retorno de Perón. El perón que vuelve es la pacificación. La Argentina tendría que ser la cabeza de los países pacificadores, que son Brasil, Uruguay y Chile. Y no ir a correr los países que están viviendo sus conflictos. Porque esto es como que vos y yo vamos a ser el Cucuclán en Estados Unidos. Si ya hay un negro que es presidente. Ese debate se superó. Y acá, el debate del conflicto, de no aceptar los derechos de los humildes, lo resuelve el peronismo. Y se hace síntesis en el retorno de Perón, en el abrazo con Balbín. Ahí se sintetiza. De ahí tenemos que partir. No de los que Perón expulsa de la plaza y entonces van a buscar a Fidel Castro. Que yo hago silencio. Pero yo, las veces que fui a Cuba y fui respetuosamente, me voy sabiendo que ahí no vivo ni 10 días. Si para ser justicia social hay que llegar a ese grado de autoritarismo, digo, entonces yo respeto, no soy con los gusanos, pero tampoco me como el hecho de que haya que haber hecho eso. O sea, que este eje, ¿qué va a pasar? Este eje es una distorsión de la política argentina. Yo respeto a esos países, pero estoy en otro lado. Argentina es distinta. Es como si vos y yo vamos al secundario. Mira, esa etapa ya pasó. Tenemos que estar en otra. Es una inmadurez, no un compromiso revolucionario. Es un infantilismo. Sí, sí, sí. ¿No? Y una permanente, continua búsqueda del pasado, hacia atrás, hacia atrás. El resentimiento. El resentimiento no es revolucionario. Entonces vos no podés tomar al que se cayó del sistema y darle a él la razón. Le tenés que dar un lugar que entre. El peronismo integraba a los humildes. No arruinaba a los que estaban bien. Acá lo que están haciendo. Es la política del resentimiento. Muy rara, además. Porque ellos no viven el testimonio de Mujica. No, por Dios. Porque si viven el testimonio de Mujica... Veían una foto en Facebook donde lo estaban mirando y lo cargaban porque había ido con unos zapatos viejos a un acto. Tres presidentes lo miraban y le sacaban los zapatos. Si viven el testimonio de Mujica, yo me saco el sombrero. Yo soy de una generación, yo fui taxista, camionero y trabajé en el abasto. ¿Y para qué? Porque era la proletarización. Conozco mucho de esto que me acompañaban en aquella época y tienen dos pisos en Puerto Madero. Entonces, ¿son de izquierda? ¿Dónde está la izquierda? No debe estar muy bien ubicada en Puerto Madero, ¿no? Entonces, yo digo a veces el estalinismo de Puerto Madero. Porque en sus vidas no encarnan la justicia que dicen buscar. Entonces, el peronismo era una actitud de paridad entre el humilde y el intelectual. Ahora, en aquel Alpargata sí, libros no. Es porque la soberbia de los leídos despreciaba la conciencia de los humildes. Yo siempre digo, descubrieron los humildes a Perón en el 45 y la Universidad de Buenos Aires, a la Fundación de Filosofía y Letras en el 72. Si vas en Alpargata, sigas 20 años antes.